Toxtricity, despierta, por favor No, Toxtricity, no Mira, ya esto me hiciste bajarme los abijos por tu chispa En fin, mira lo que me hiciste aquí, pero bueno No me he dormido, así Dios mío, es que esto no me... Me tengo que comprarme unos nuevos Es que los otros que tenía, que usé para ese Ya se me... Puño meteoro, Luffy Los otros que tenía, ya se me rompieron de acá De aquí, del cablecito Aquí, entonces Me tengo que comprarme estos que son Bluetooth, venga, 44 Un sabina Oh, de seguro tendrá pata de salto alta, seguro Yo voy a revivir a Toxtricity, porque Voy a revivir a Toxtricity ¿Cuánto revivir máximo tengo? 8 Ok, Toxtricity Ok, Toxtricity Ay, céntrate por favor Toxtricity Patada tropical Ok Patada tropical me hace No me hagas patada de salto alta ¿Eh? ¿Por qué no debería echar la de Cajarro? Porque esta es defensiva En fin Sí tenía patada de salto alta Dios mío, estoy Tonta, ¿eh? Dios mío Me estaba trolleando la muy señora Ah, claro Me bajó el ataque encima Venga, ya con Perdón, ando Pero vamos ¿A quién podremos sacar? Toxtricity No sé si será más rápido A ver Datos 138 145 142 158 No Eh, Toxtricity es más rápido Es el tercer más rápido El tercer Pokémon más rápido que tengo Entonces yo creo que sí Voy a tirar el estreno Directo Ah, sí Soy más rápido Perfecto Adiós Ay, ay, ay Con el Con la 72 Mootsled 71 Gal Perro Y es cuando justo Necesito a Lucario Cuando justo Necesito a Lucci Venga ya Va a revivirlo O sea Perdón si estoy jugando Sucio Pero ¿Qué quieren? Lo va a debilitar Lo más Bueno, claro No puede hacer absolutamente nada El pobre A ti No me quita Nada Nada No me quitas nada Voy a curarlo a tope A Lucci Este Lo necesito así Perfecto Perfecto Maldición Oh no Esto no me gusta Nada Bueno Lo bueno es que Lo va a tirar Lucci va a Lo va a tirar con especial Tiene Por la esfera oral Que tiene Lo voy a debilitar Con lo que más Que pueda Con Toxtricity Aunque sea poco eficaz Lo que estoy haciendo Pero bueno A ver Ok Nada mal Le quito un techo de vida Imaginación otra vez Quería imaginación Maldición Dios mio Madre Siéntrate bien En el nombre De los ataques Venga Uno más Haz un crítico Por favor Toxtricity ¿Se ha sido? No No ha sido crítico Yo Yo Rogándote Que te hagas En crítico Pero bueno Toxtricity No Pues yo no Si yo no la va a tirar Esto es tipo acero No la va a afectar Y ¿Se muere de otro? Oh Lo maté Oh Lo maté Bien Bien Toxtricity Byplume Eh Realmente Bueno Es que no le puedo tirar Nada más que estreno Pero Venga Vamos a tirar el puño Nos iba por esta Vale Bien Capo de hierba Vale Se acuerda un poquito De vida Pero no importa Otra Pues ya nos iba Más Y ya fuera Adiós Siguiente El de Ghost Vale Otro tipo Planta Puro Oh Este Significa Que es el último Vale Vamos a ir a Magisar Y meterle Magisar Y Hablando No Quiero aunque ya está no no dinamaxi nada primero superado espero enfrentarme al lionel vale pero no creo le siento que te fueses mucho más abrumadora gracias aún no he conseguido llevar al nivel de pez y no te preocupes mujer voy contratar a contratar a esto un jurado si me han jurado vale vamos a quedarnos con italian y esperamos un otro chico